Escojamos la forma correcta. Recorta un fondo brillante. De fieltro verde tenemos hojas de palmera. Aquí está la plaga de arena. Decora con medios cuentos brillantes. ¿Quién ganará este boleto? La pobre familia decidió darle una oportunidad. Quizás tengan suerte. Papá compró un billete de lotería. Oh, la televisión va mal. Nos perderemos el programa. Uf, lo arreglé. Bienvenidos a la lotería de esta noche. Veamos aquí. Haz girar la rueda. Y el ganador es el número 17. Revisen sus boletos. El afortunado podrá pasar el verano en la playa. Esto no puede ser verdad. ¡Wii! Ganamos. Así es, todo coincide. ¡Hurra! Nos vamos de viaje. Sí, qué día de suerte. ¡Ja, ja! Cruza las brochetas. Pon otro pincho encima de esos dos. Hagamos unas paredes. La entrada está decorada con caña. Cubre la tienda con enredaderas y hojas. Colchonetas de cuero para dormir. Una manta de hojas. Colgantes hechos de piedras de colores y plumas cuelgando el techo. ¿Quién va a vivir aquí? Se fueron a navegar. El barco se precipita a través de las olas. De repente, el barco llegó a la orilla. ¡Hurra, tierra! ¿Así que esto nos trae isla mágica? Supongo que sí. ¿Pero dónde vamos a vivir? Construyamos una casa nosotros mismos. Encontré una rama. Y encontré piso. Me gusta tu entusiasmo. Aquí hay muchas hojas. Empezaron a construir una choza. El hijo añadió el toque final. ¡Guau, la mejor familia! Y todo está listo. ¡Hurra, lo logramos! Estoy orgullosa de ti. Haz un trozo de goma espuma más pequeño. ¿Quién ordenó terciopelo rojo? Gracias, será útil. Coloca las brochetas. Envuélvelo con alambre dorado. Piesos de trabajo puestos en esquinas. El baldeaquino está decorado con flecos. Añadamos cortinas ligeras. La cama brilla con pedrería. Bienvenido a la residencia VIP para los huéspedes más ricos. Una familia rica llegó a la isla con ropa de playa. ¿Qué es ese bongaló? Es patético. No te preocupes, cariño. Debe ser una broma tonta. Sí, estamos perdidos en una isla desierta. No te preocupes. Aún no hemos llegado. Tu lugar está un poco más lejos. Deja que los lleve allí. Draco ayudó con las maletas. ¡Guau, es genial aquí! Y una cama blanda. ¡Hurra! Así está mejor. Lujoso. Sin turistas. Solo el mar por todas partes. Cariño, vamos a nadar. El lago está tan caliente. Emily, haz a snorkel con nosotros. Mamá está durmiendo. Emily se quedó dormida escuchando el sonido de las olas. Recorta los detalles de plástico. El tesoro secreto será útil. Decora la golosina con una cereza. Agreguemos un poco de oro comestible. Se sirve el postre para los invitados VIP. Es hora de refrescarse. ¡Comarero! El café de la playa está a su servicio. Aquí está el menú. Mmm, nada interesante. Para los invitados VIP, tenemos platillos exclusivos. ¡Yay! Quiero helado. Por supuesto, en un pequeño laboratorio suceden cosas mágicas. La sirena agita las manos, un poco de magia y el postre está listo. ¡Guau! ¡Guau, eso es genial! Mmm, me gusta esto. La familia quedó encantada con el servicio VIP. Haz una bola con arcilla. Aplica la textura de escamas. Haz un corte de boca. Agreguemos ojos. Colorea las escamas. Cubre el pescado con esmalte de uñas transparente. Los pinchos se carbonizaron. La porción de pescado está en la corteza y las hojas. Pescado, directo del fuego. La pobre familia tiene hambre. Es hora de merendar. Pero no tenemos comida. Mi barriga está gruñendo. Mmm, supongo que tengo que ir a pescar. Papá es un gran pescador. La captura hizo felices a todos. ¡Una, un pez! Prepárala las brochetas. Hagamos fuego. ¡Sí! Papá sabe cómo sacar una chispa de las rocas. Un poco de esfuerzo y la familia inició un fuego. ¡Oh, oh, oh! ¡So delicioso! Cocina realmente une a las personas. La cena está servida. ¡Hurra! ¡Es delicioso! Todos estaban felices y llenos. Prepara un plato de plástico. Las guirnaldas de bolas reemplazaron las piernas. ¿Qué decora la artesanía? Vamos a elegir una bolsa de dinero. ¡Oh, oh! Pega los billetes. Flujo de dinero sin fin. Un asombroso objeto de arte complacerá a nuestros ricos invitados. La familia rica fue una exhibición de arte moderna. Mmm, no está mal. Se aburrió muy rápido caminando con sus padres. Así que fue a estudiar las esculturas. Ah, señorita, hola. Hola. Noah quiere tocar el arte. Wow, una fuente de dinero. ¡Ah! Bájate de la escultura inmediatamente. No toques. Lo siento, pero tu hija está rompiendo las reglas. Déjala jugar. Compraremos esta escultura. Y todo el parque. Mamá obtendrá todo lo que su hija quiere. Escojamos una botella. Recorta la forma de una máscara. Pega un poco de cordera en la manualidad. Agreguemos algunas características faciales. Decora con piñas y hojas. Esta máscara es un artefacto único de la cultura local. El hijo fue a explorar la isla. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Una máscara! ¡Qué suerte! ¡Me veo tan genial! Decidió gastarle una broma a sus padres mientras se relajaban pacíficamente en una tienda de campaña. ¡Ah! ¡Un monstruo! ¿Te asusté? Oh, eres un pequeño bromista. Knock, knock. Gachita puso un bowl donde estaba la salsa. Dibuja un círculo en un cartón. Oye, entrega. Decora el sombrero con cinta de tul. Este sombrero de diseñador te salvará del sol. ¡Muy elegante! La niña caminaba por el bosque con su sombrero nuevo. Pensé que estábamos solos aquí. ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Levántate! Gracias, estoy bien. ¿Quién eres? Soy Nora. Vivimos cerca de aquí. Oh, perdí mi sombrero. Lo vamos a encontrar. Hay un ratón aquí. Oh, lo encontré. El pequeño caballero devolvió el sombrero. Gracias, eres mi héroe. Tomemos una foto para recordar esto. Corta la tapa de plástico. Pon la foto impresa adentro. El marco de fotos digital te ayudará a guardar los buenos recuerdos. Las vacaciones terminaron. Mientras los padres trabajan, su hijo juega con el perro. ¡Súbete! Te llevaré. ¡Guau! ¿Quién está ahí? Ya voy. Aquí hay un paquete para ti. Me preguntaba de quién es. ¡Sorpresa! Esa foto de vacaciones estaba esperando al niño en la caja. Vaya, un marco de fotos digital. Es tan dulce. Nora me recuerda. Las vacaciones fueron inolvidables. Muchas gracias. ¡De acuerdo! Oya. Si. Oya. No. 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 ¡Gracias!